¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a tu canal! Y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Vívelo desde las 2.30 de la tarde en directo desde Cartagena, Colombia, más que belleza. Y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia, más que belleza. Colombia, más que belleza. Y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Cuando unimos tanta variedad y tantos sabores en nuestras mesas, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Telefono 313-5193-144-310-685-1895-672-2963. Síguenos en Facebook, Bodas y Eventos Mónica del Risco, Instagram, Bodas y Eventos Mónica del Risco, e-mail, Bodas y Eventos Mónica del Risco, arroba gmail.com. Y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Y desde 1934, haciendo historia, el concurso nacional de belleza, desde Cartagena de Indias. Y es desde esa hermosa ciudad, la Plaza de la Proclamación, desde donde estamos, haciendo presencia y siendo el escenario perfecto de este, el gran desfile en traje artesanal. Colombia, un país hecho a mano. Señores, y sin más preámbulos, mi querida Carolina de Pombo y Jairo Martínez, arranquemos a lo que vinimos. Así es, saludamos a todas las personas que desde ya se conectan con nosotros en esta maravillosa transmisión. Y como dice Giovanni, vamos a dar inicio a este grupo de candidatas. Y le cuento que comenzaremos con la señorita Chocó. Mi caro Giovanni y todo ese público maravilloso se estarán preguntando que por qué estamos empezando con Chocó cuando inicialmente arrancamos en orden alfabético por departamento. Este año vamos por regiones y por eso estamos arrancando con la región pacífica y con la señorita Chocó. Mi querido público, que en este momento se nos está viendo en todas partes del mundo. Tenemos tanta gente en este momento que nos está viendo en Facebook y tengo mi WhatsApp completamente reventado, mi querida Caro. Por supuesto, un recorrido maravilloso por nuestras regiones este año. Novedades que presenta el concurso nacional de belleza. Así que sin más preámbulos, recibamos a la señorita Chocó. La señorita Chocó se llama Lucía Cuesta y el nombre de su traje es Diosa del Medio Atrato. Los artesanos que lo elaboraron son la comunidad de Embera Catíos y Juliana Piraquive. Le cuento, Cairo, que este diseño está inspirado en la vestimenta de las barequeras, que son aquellas mujeres dedicadas a la minería tradicional local, quienes no utilizan mercurio para proteger la biodiversidad de la región, que es una de las más singulares del mundo. El traje lleva perlas de río sobre una base de yute artesanal. Las artesanas de la región tejieron encajes y rondas de corteza de árboles, hojas de fibra y palmas decoradas con las artesanías de las comunidades indígenas de la región Embera y los ingenios de las negritudes. Como pueden ver, el traje de Lucía lleva un gran sombrero tejido en Iraka que complementa el diseño de corte campesino, al igual que accesorios elaborados en coloridas Shakiras. En pasarela, la señorita Chocó, Lucía Cuesta. Claro, vale la pena notar que es el único programa que en este momento está transmitiendo todos los puntos cardinales de la nación, ni Vuelta a Colombia, ni siquiera el juego que esta noche de la selección Colombia. Señorita Nariño, María Alejandro Enríquez Cuerpo. Así es, el turno en este momento es para María Alejandra Enríquez Cuerpo. El verde es de todos los colores, es el nombre de su traje artesanal. Artesanos, Diego Barrera, Victoria Ligia, Burpano, Jennifer Guerrero Pantoja, Germán Obando y Richard Valderrama. En este momento estamos viendo a la señorita Nariño. Este diseño tiene técnicas de cuento caro, artesanales como barniz de pasto, es tejido en guanga, tiene joyería artesanal y de bronce con baño de oro, es tallado en madera y también tiene paja toquilla. El traje tiene cerca de 300 piezas artesanales agrupadas en un total de 14 piezas que incluyen antebrazos, brazaletes, gargantilla, corpiño, colibrí de falda, tobilleras y zapatos. Importante recordarle a todas las personas que pueden votar a través de la página triple www.srtacolombia.org por su diseño favorito. Además, estas votaciones están auditadas por Anaya y Anaya. Y en este momento el turno es para la señorita Valle del Cauca. Ella es Daniela Erazo Toro. Daniela viene con su traje Festival Petronio Álvarez, una tradición que inspira. Ese es el nombre del traje artesanal de la señorita Valle. María Ofelia Mosquera, María Normal y Sosa Castañeda son sus artesanos. Ese traje es un homenaje al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los más importantes y grandes de Latinoamérica. La falda le hace una oda al ritmo del curulao y está compuesta de los estampados típicos africanos mezclados con el colorido de las vestimentas de las mujeres del Pacífico. Recibimos a continuación a la señorita Antioquia, Ana María Ospina Martínez. El nombre de su traje es El Bullerengue. Y los artesanos que lo elaboraron son Sara Carolina Restrepo, Mar Vilaró, Jorge Andrés Bedoya Vásquez. El diseño está inspirado en un baile solo de mujeres, la danza del bullerengue. Fueron ritmos africanos traídos por los esclavos en la época colonial. Ritmos bien marcados, autónomos, netamente africanos ejecutados por tambores, sin ninguna derivación hacia la melodía. Este traje resalta que Urabá es la zona agroindustrial, la región más importante del departamento. Y su economía y turismo son la más próspera de Antioquia, siendo el maíz, el plátano y el banano el potencial empresarial de la región en pasarela. La señorita Antioquia, Ana María Ospina Martínez. Y de Antioquia nos vamos hasta la capital. Es el turno para la señorita Bogotá, distrito capital. Ella es María Camila Correa. La señorita Bogotá tiene un traje llamado Mi Bogotá soñada, de los artesanos Lilia Lobo Mendoza y Sigifredo de la Hoz Manotas. Este diseño está inspirado en una harta investigación sobre la cultura general presente en Bogotá, la cual se realizó previo a la elaboración del traje, teniendo en cuenta los sitios más emblemáticos y representativos de la capital colombiana y el avance en el ámbito cultural y los ejes turísticos de la ciudad, que representa esa gran diversidad que existe en las calles bogotanas. Este es un traje de tres piezas en tejido macramé y crochet en fibras de pique teñidas multicolor. La pintura puesta a mano con base textil sedosa y técnicas en pinturas acrílicas, a pincel, la minilla de oro y caña flecha intervenida en el tocado. Los bordados son unas mostacillas de madera multicolor y en pasarela ustedes tienen a la señorita Bogotá. Bogotá. Señorita, voy acá. Señorita, voy acá. Voy acá, Paola Holguín. Este traje se llama Grito de Libertad. Artesano Jorge Jiménez. este traje rinde un homenaje a la naturaleza la historia la libertad y la valentía de la raza boyacense evocando los guerreros muiscas como lo fue tu dama el héroe de la resistencia muisca que defendió su tierra y raza con la valentía de la fortaleza del roble simboliza es triste carácter y pujanza de la raza boyacense somos fuertes como un roble somos fuertes como un roble es la razón por la cual nos llamó cuna y taller de la libertad señorita boyacá señoras y señores recibimos a continuación a la señorita cundinamarca maría paula sabogal triana el nombre de su traje es homenaje a la rumba criolla de pusagasuga elaborado por los artesanos fabián ricardo romero y maria eugenia meneses este traje está inspirado en el baile típico del departamento de cundinamarca la rumba criolla aire que nació en pusagasuga del maestro y compositor emilio sierra vaquero que fue declarado bajo ordenanza de la asamblea departamental como representativo especial temas como que vivan los novios acuerguiar tocan trago a los músicos eran citados en los grandes bailes del departamento en los años 40 que se quieren recordar en este bello vestido y recuerden seguirnos en arroba reinado colombia y por supuesto no despegarse de esta transmisión en vivo a través de concurso nacional de belleza guión bajo colombia y nos vamos en ese momento con karen ortiz díaz ella es la señorita guión bajo el huila huila nos trae su traje típico la tilapia de los artesanos mayra castillo y guan pablo cardoso este traje se compone de ocho piezas y es una exaltación a la tilapia y al sector pisciclo del departamento de huila ya que son productores principales de este pez a nivel nacional con este traje karen quiere rendirle un homenaje a las mujeres y hombres que entre enero y agosto del 2021 han logrado exportar 30 millones de dólares en tilapia del huila a los eeuu a donde llega el 95% de exportaciones o pitas para este producto el sueño de esta candidata como el de miles de huilenses es que en el 2040 se duplique el valor de las exportaciones y así lograr que el campesinado crezca y la región se desarrolle mientras vemos a la señorita guila les recuerdo que ese desfile tendrá dos ganadoras uno por parte de nuestros jurados y otro por parte de ustedes que ven esta transmisión votar punto srte a colombia punto o rg voten ya señorita norte de santander silvia dueña sepúlveda el nombre del traje soy pari hija ancestral y protectora del catatumbo artesanos marta mogollón de toda la carta genera y el sol rosen bar infante velázquez este traje está inspirado en el parque nacional nacional natural de catatumbo marín donde habitan los últimos indígenas marín quienes protegen esta joya de la naturaleza situada en el oeste de colombia en este jardín silvestre abundan o extensa variedad de orquídeas y de justo con vibrantes y brillantes colores también es el hábitat del paugil una ave exótica que posee una gran piedra de color azul en su frente y está cubierta de un plumaje de estos mismos tonos la señorita norte de santander silvia dueña sepúlveda y qué tal si brindamos con café para recibir a la señorita quindío natalia lópez cardona puebleando por el quindío es el nombre de este maravilloso traje elaborado por alba marina avilayano césar carvajal y blanca pinilla está inspirado en el recorrido turístico y cultural por los 12 municipios del departamento y cada municipio está representado en el vestido resaltando esta tierra de hombres y mujeres libres de poetas y de artistas se destacan su jardín botánico y maripostario que constituyen una reserva natural maravillosa del departamento verde de colombia además se puede visualizar un verdadero tesoro oculto representando la cordillera central que tiene el encanto de conservar su arquitectura antigua por lo que se ha quedado en el tiempo como testimonio de esfuerzo y pujanza es natalia lópez cardona señorita quindío y siguiendo en este viaje por colombia por las distintas zonas de colombia y seguimos en el eje cafetero con la señorita risaralda maría josé toro parejo este lleva por nombre su traje más bien mi casta del artesano ricardo holguín santa mi casta es el nombre de un poema y bobuco compuesto por el célebre perigano luis carlos gozales compositor de la ruana el traje se plasma la labor herencia costumbres tradiciones de la cultura de los paisas del eje cafetero aludiendo a las chapoleras recolectoras del precioso grano llamadas así al ser comparadas con las mariposas chapolas que sobrevuelan los cafetales este diseño es un homenaje a luis carlos gonzález y a las campesinas que con su trabajo hacen grande a colombia ante el mundo entero en pasarela señorita risaralda maría josé toro señorita santander camila andrea pega montañez nombre del traje encanto peleño artesanos camila oviedo ecofibras magia rosa y la voz arte el tejido en pique ha sido una tradición en curuti santander de la época de los juanes quienes hacían mantas del codón que luego intercambiaban con otros pueblos por oro señores sal o alpargata encanto veleño fue inspirado en la vestimenta típica de la región de vélez santander que se caracteriza por estar adornada en flores bordadas a mano un hilo y cintas multicolor tanto en su blusa como en su falta además está acompañado de un sombrero de baja con copa redonda cocida con caña y pique adornado por cinta de galón y una pluma de pavo junto con sus típicas alpargatas de algodón y pique en sus pies y la canasta de flores para los días feria este traje fue elaborado en tela tejida en tela de madera en telar de madera con tramas de hilos de pique y algodón la blusa en color natural que evoca la tradición de contornos de los negros en punta cadeneta la señorita santander camila andrea montañez y No, 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 no señorita tolima dani sierra pastrana el nombre de su traje es reina de los matachines elaborada por los artesanos dora maría candía y olmer rojas lozano este traje artesanal está inspirado en los matachines personajes pintorescos de las festividades de san juan y san pedro del tolima grande apreciamos un cortiño tejido en palma real mezclado en diferentes cortes y pinturados en colores alegres que representan la alegría del festival folclórico colombiano y por ende lo conforman una máscara de puma homenajeando a este personaje de los brazos se desprenden hilazas colorías de palma real una palma que se da en los municipios del tolima y que se utiliza para techar las casas y se usan los cogollos con los procesos de transformación en color formas y tejidos ella es dani sierra pastrana señorita tolima y es el momento para viajar hasta la zona oriental de nuestro país por eso o el llamado a la señorita arauca ella es adriana hernández jaime con su traje carmentea este traje está inspirado en carmen teresa aguirre la reina del llano y es el artesano santiago cifuentes mejía son cuatro piezas elaboradas son flores en calceta de plátano recorte de vástago de plátano donde se extrae la calceta para dejarla secar y extraer las diferentes capas de la misma como fibra e hilo armar pintar a mano acompañado de corteza de palma tejida también a mano formando un telar llevándolo a patrones de la falta y madera torneada para portar materiales de la región llanera en pasarela señorita arauca adriana hernández jaimes recuerden que hoy tendremos dos ganadoras y ustedes pueden votar por su favorita a través de www.srt a colombia.org las votaciones están auditadas por la firma anaya y anaya señorita caquetá lina margarita triviño pineda nombre del traje marihua artesanos magira alejandro castillo y juan pablo cardoso yepes para la elaboración de este traje se dispusieron de cientos de chaquinas multicolor que forman figuras emblemáticas de la fauna y la flora del departamento del caquetá semillas de cacabel y lágrimas de árbol de san pedro envuelven sutilmente el body marcando así su figura y creando sonidos con el mejor movimiento corporal es un diseño original de la señorita caqueta es más fue diseñado por ella misma aunque puede luego elaborado por los artesanos pero es un diseño de ella lina margarita que quiere representar el símbolo del patrimonio natural y territorio que era es pesa y mística selva caqueteña como las obras nacen al amanecer como los cantos de paulín en la mañana está la tierra de colonos pujantes pintadas de bucas dejamos de picos de jaguar a raza copasú y esóticos aromón de frantoso verde señorita guaviare luisa maría rodríguez granados el nombre de su traje es guaviare tesoro escondido elaborado por los artesanos joana forero martínez y luz marina pérez ramírez como pueden apreciar es un traje de cuatro piezas elaborado con elementos naturales torso bordado en semillas de azaí representando las denominadas pinturas rupestres que son una serie de pictogramas ubicados en un amplio mural en la serranía de la lindosa en la selva del guaviare y están estratégicamente ubicados ellos simbolizan toda la flora y la fauna poseen una amplia falda elaborada con más de 160 hojas de rota platanillo y alocasia en yute cortadas en diferentes tamaños y pintadas totalmente a manos y animales como la danta el delfín rosado el jaguar los micos y la lechuza como tocado miren qué belleza tiene una peluca hecha en chorrillos de chaquira que baja por los hombros y cae con efecto cascada en las manos y representa la riqueza hídrica de su departamento es la señorita guaviare luisa maría rodríguez granado y en ese viaje por colombia nos vamos desde el sur oriente hasta el caribe colombiano y recibimos en este momento a la señorita atlántico ella es y geraldine quirós bermúdez geraldine tiene un traje hermoso llamado un soto con nosotros del artesano jason reynaldo garcía correa en este traje se debe destacar la técnica del anudado o mejor conocido como el macramé básico combinada con la técnica del crochet enfique y decorado con la técnica de semillas y cuencas son cuatro piezas que tuvieron la inspiración desarrollada por la misma participante queriendo mostrar que el departamento del atlántico tiene gran asentamiento afrodescendiente es por esto que este traje fue titulado cusuto que significa con nosotros en el departamento del atlántico los municipios con mayor afrocolombianidad son luruaco repelón y el corregimiento de saco en pasarela la señorita atlántico geraldine quirós bermúdez y abre la pasarela para la región cariño señorita bolívar valentina espinoza guzmán nombre del traje india zamba el renacer del mestizaje en cartagena artesanos karen milena mendoza puerta rafael enrique marmolejo o la vez inspirado en la etnia caribe mojana en la sobrina de los caciques principales de la región de galera zamba tal como se descubrió por una provanza en 1535 siendo zamba un pueblo cercano a cartagena de indias son ocho piezas elaboradas en técnicas artesanales como la técnica del macramé circular y plano y talla de encocha así como está proclamando cultura hoy la señorita bolívar recuerden que ustedes desde casa son nuestro quinto jurado y hoy pueden votar por sus favoritas así que señoras y señores de bolívar llegamos a su capital cartagena de indias distrito turístico y cultural roy gonzález torres vamos a sumergirnos en los corales del rosario ese es el nombre maravilloso de su traje y los artesanos son luís garcía amal fidelacruz torres arabia mi querido cairo este traje está inspirado en el majestuoso archipiélago de 28 islas que hacen parte de la zona insular de la ciudad de cartagena de india este diseño está conformado por siete piezas el body hecho a mano en macramé técnica artesanal que evoca las atarrayas de los pescadores el tocado representa los atardeceres del mar caribe adornados con las canoas que regresan de su faena los peces representan la riqueza y la gran variedad de especies marinas que encontramos en este bello archipiélago de sus brazos se desprenden varios atrapas sueños también en macramé evocando el coral amarillo el cual forma una de las barreras coralinas más grandes de nuestro país y debe ser protegida y cuidada por propios y foráneos el mensaje que trae hoy nuestra señorita cartagena roy gonzález torredo y de cartagena nos vamos hasta el departamento de córdua quien nos envía a juliana habib lordui señorita córdoba con su traje mercado de lorica patrimonio cultural de los artesanos alexis reyes montiel maría fermina suárez talaigua y andrés salgado pérez este traje está compuesto por cinco piezas elaboradas en trenzas de caña flecha y chaquiras y se utilizaron mil setecientos metros en trenzas elaboradas en caña flecha por artesanos de san andrés de sotavento tinturadas con técnicas naturales ancestrales de nuestros indígenas senúes sobresaliendo en el color ocre y rojizo que caracteriza este monumento cultural de colombia fue confeccionado por artesanos de tuchín podemos observar en el traje un diminuto bustier con mangas en arandelas pandangueras que caen sobre sus brazos complementan el diseño argollas y collares elaborados en chaquiras en pasarela juliana habib lordui señorita córdoba y nos vamos ahora al bello departamento de la guajira lina maría ramírez señores les cuento que tomé toda la tarde aprendiendo un poco de guayú para dar el nombre de este vestido que se llama shempa la guayú saihuahua vestimenta ancestral de la guayú espero que me hayan entendido en la guajira los artesanos son tailandia zambrano fernández y su hermana maría zambrano fernández claro tengo entendido que el vestido de la señorita guajira tiene diferentes significados cuéntanos cuáles son estos significados tuve la oportunidad de conversar en camerinos con la señorita guajira y le cuento que el bustier tejido espectacularmente esas líneas que usted ve significan limpio esto fue un concepto diseñado por ella y está feliz con el resultado en esta maleta van cargado todos sus sueños y el sueño de todos aquellos que hacemos turismo cultural en colombia y además las borlas de los zapatos usted tiene el significado de las borlas así sé que la puerta de los zapatos son importantísimos porque cada borde significa alegría y feliz felicidad señoras y señores recibimos a continuación a la señorita magdalena valentina andrea acosta castaño prepárense para ver el embrujo banqueño elaborado por grace alfonso piña morales y yolanda del socorro reyes peleta ojo a esta historia porque dicen que el que llega al banco se enamora dicen que su embrujo hace que te quedes o que vuelvas y más cuando escuchas el golpe de un tambor y el sonar de una melodiosa cumbia banqueña cuando conoce su historia y su gente por eso en este vestido la reina quiere impregnar todo lo que es y significa el banco para propios y extraños todo lo que su cultura transmite en todo el embrujo y enamoramiento de la cumbia y ese viejo puerto que nos llena de orgullo le recuerdo a todos ustedes que nos ven a través de srtea colombia punto org y a través del concurso nacional de belleza acción colombia que las votaciones siguen abiertas e inmediatamente nos vamos con valeri su charris señorita región caribe el traje de la señorita región caribe tiene como nombre vestigios de arreboles es de los artesanos marta cecilia sarmiento galván edilza isabel valdovino de angulo y por supuesto hecho para todos ustedes en esta noche del desfile en traje artesanal del concurso nacional de belleza 2021 para la elaboración del traje se implementaron diferentes técnicas artesanales tales como el tejido de sombrero en palma zará oriunda de las sabanas de la región caribe técnica que se puede encontrar en la sobre falta acompañada de tejido guayú propio del departamento de la guajira todo esto estructurado sobre tela de pique trenzada en las piezas del bustier y sobre esta falta podemos encontrar una técnica manual de retazos de tela trenzados de lana haciendo referencia a los peinados afro símbolo de la identidad en las islas de san andrés providencia y santa catalina en resumen la señorita región caribe en su traje hace un gran recorrido por toda la región caribe ella es valerín su charriz y nos vamos para la preciosa isla de san andrés emiliana hapkins nombre del traje el review de providencia y santa catalina artesanos ares acevedo miloria este traje está inspirado en el sueño la fe y la esperanza de su pueblo elaborado en su totalidad en hojas de trenza de wall pine palma silvestre en español y fibra de coco y tonalidades y colores naturales en la parte superior lleva un bustier cubierto de su totalidad en trenza de hojas de coco wall pine y en su parte inferior una falta elaborada con los mismos materiales con una abertura lateral que expresa la libertad al caminar de la gente de las islas el diseño lo complementa una capa en forma circular en forma de mural pintado a mano en la parte de atrás lleva la imagen del mapa de providencia con sus coordenadas indicándoles a los invitados cómo llegar a este amor hermoso paraíso en la parte delantera lleva impregnado el paisaje de la isla de santa catalina vista desde la óptica de su vecina providencia en donde puede observar y admirar el puente de los enamorados la señorita san andrés emiliana hapkins señores hemos tenido el gusto de viajar por el país de sur a norte y por eso quiero presentarles a la señorita sucre yamile dacu la bella yamile eligió un traje que lleva por nombre sucre folclórico los artesanos que trabajaron en este bello diseño son fabián bertel y fran navarro gonzález al visitar y empezar el trabajo de los diferentes artesanos con las técnicas utilizadas se pudo constatar la evolución que se ha tenido en el mejor ambiente de las técnicas para realizar cada una de las piezas artesanales el diseño que ustedes ven en pantalla está distribuido en tres piezas en las que se utilizaron diferentes técnicas como el tejido en caña flecha tela en hilo de hamaca realizado en telares papel maché flores y mariposas artesanales con ocas de maíz para yamile este traje habla de lo folclórico de la danza del fandango expresión coreográfica más vigente y tradicional en la zona que abarca los departamentos de córdoba y sucre la danza es un círculo formado por parejas que giran en torno a las bandas de música y en sentido contrario al de las agujas del reloj yamile de ajud señorita sucre acabamos de ver a la señorita sucre y de esa manera hicimos ese gran recorrido que preparó este año el concurso nacional de belleza por todo nuestro país de sur a norte de oriente a occidente ustedes en esta transmisión en vivo y directo desde la plaza de la proclamación de cartagena de indias pudieron ver a estas 25 mujeres que este 14 de noviembre están peleando estarán peleando por la corona por suceder a maría fernandaris y sábal urrea señorita colombia 2020 ustedes hagan sus apuestas empiecen a ver quiénes serán las ganadoras en esta noche dos serán y también votar.srtacolombia.org es la página para que ustedes registren desde este momento su votación vamos en ese momento a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más en este que es el desfile en traje artesanal del concurso nacional de belleza 2021 este sábado 13 de noviembre disfruta de la la elección de la señorita elegancia primatela y desfile en traje de baño las más bellas por colombia vívelo desde las 2 30 de la tarde en directo desde cartagena colombia más que belleza pelada de elección y coronación de la nueva señorita colombia 2021 vívelo este domingo 14 de noviembre desde las 8 de la noche colombia más que belleza colombia más que belleza cuando unimos tanta variedad y tantos sabores en nuestras mesas todo lo bueno se multiplica postobón nos une el sabor tu boda o evento en cartagena bodas y eventos mónica del risco te acompaña organización de bodas y eventos selección de locaciones banquetes alimentos y bebidas decoraciones y diseño floral alquiler de mobiliario ambientes e iluminación grupos musicales fotografía y maquillaje personal de logística teléfono 313-5193-144-310-685-1895-672-2963 síguenos en facebook bodas y eventos mónica del risco instagram bodas y eventos mónica del risco email bodas y evento mónica del risco arroba gmail.com homelessness a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en esta gran fiesta por Colombia, recorriendo cada rincón de nuestro país. Colombia, un país hecho a mano. Este es el desfile en traje artesanal del concurso nacional de belleza 2021. Oiga, en el otro punto, en el Palacio de la Proclamación, que es otro de los puntos donde estamos desarrollando este gran desfile, están mis compañeros Jairo Martínez y Carolina de Apombo. Claro, Jairo, ustedes por allá tienen una invitada, súper, súper especial. Así es. Así es, Giovanni. Tenemos, creo que, el más largo reinado en la historia de Miss Colombia. Dos años ya que hemos tenido, María Fernanda, qué orgullo. Además, te cuento, Caro y televidentes, que hace poco estuvimos juntos en un evento en Miami. Y esta mujer, donde llega a raza, María Fernanda, bienvenida a toda esta gente maravillosa que está conectada con nosotros en este momento. Muchísimas gracias, Jairo, de verdad, para mí es todo un honor estar aquí compartiendo en Cartagena, con gente tan maravillosa. Los jurados la tienen complicada, porque estas 25 candidatas salieron espectaculares, demostrando toda su cultura, en su traje artesanal, por supuesto, y no es fácil estar ahí paradas. Así que, bueno, con toda y buena suerte para todas. María Fernanda Aristizábal, nuestra mafe. En este, digamos, la recta final de tu reinado, una reina que se queda en el corazón de Cartagena, y estoy segura que te volveremos a ver muy pronto en esta ciudad, mafe. ¿Qué consejo les has dado a las niñas? Bueno, yo sé que sí voy a estar muy pronto aquí en esta ciudad, Cartagena es mi segunda casa, de verdad que lo siento así. Los cartajeros siempre me han recibido con todo el amor del mundo, y a todas las niñas, pues siempre les he dado el toño de que sean ellas mismas. Yo creo que lo más importante es eso, porque hablar de los jurados, su esencia, su autenticidad, eso es lo principal, y yo creo que así nos enamorará. Mafe, ¿cómo te sientes? Lógicamente, ya usted estaba empoderada, o sea, queríamos reina eterna, porque la verdad que no solamente a los cartageneros te adoramos, pero ¿cómo te sientes sabiendo que ya en un par de días te toca entregar la corona? Bueno, sí, ansiosa, nerviosa, a las niñas les digo, soy más nerviosa yo que ustedes, o sea, no quiero que sea domingo, se llegó la hora, después de que uno piensa que nunca va a llegar este día, pero bueno, cerrando sitios de la mejor forma, y deseándoles lo mejor a ellas, porque sé que mi sucesorada va a hacer un trabajo increíble. Yo quiero contarle a Mafe, y a todos los que están conectados con nosotros, que ustedes pueden votar por su favorita, recuerden. Además, tenemos dos ganadoras esta noche, sé que nos vas a ayudar en todo ese proceso para entregar los premios, y has estado muy activa estos días, te hemos visto presentando, disfrutando, así que Mafe, sabemos que este mensaje no es tu mensaje final, pero que si te quieres dirigir a todo Colombia que te está viendo, Colombia te escucha. Muchísimas gracias, de verdad a todos, todos los colombianos que están ahí viéndonos, gracias por estar aquí, con el concurso nacional de belleza, esta edición es tan maravillosa, cada detalle es una sorpresa para todos, así que les invito a que no se pierdan ningún detalle, porque sí estoy muy activa, yo estoy gozando todo como si fuera una candidata, ¿sabes? Así que no se lo entiendo bien. Y aquellas personas que quieren saber un poco más de Mafe, mañana estará a las 8 de la mañana en Telecaribe, en mi programa Nuestras Mañanas, donde la estaré entrevistando, señores, en vivo y en directo, para que la gente sepa lo que es esta mujer maravillosa. Mafe, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Cartagena te lo agradece. Muchas gracias a Cartagena, a ti Jairito, así hermosa, gracias, de verdad, por tenerme aquí, un beso y disfrútenselo. Gracias, señores, nosotros seguimos con una noche maravillosa, porque dentro de poco sabremos quiénes son estas dos ganadoras. Mafe, yo creo que usted siga, porque usted va a entregar los premios, así que le damos paso a Mafe, ya tenemos ganadores. ¡Ah, venga para acá! ¡Oh, sí, ya tenemos los ganadores! Ok, señores, recuerden que ustedes también son el quinto jurado y pueden votar por sus favoritas en www.srteacolombia.org. Y que nuestra reina por siempre, Mafe, hoy nos acompaña en esta transmisión en vivo y en directo. Y vemos, por supuesto, las barras muy animadas. Yo creo que eso es fundamental en el proceso, las conditivas. Demasiado, yo de verdad me vine con muchísima familia, yo sentía ese apoyo, ese amor y esa seguridad que ellos me utilizaban. Y pues yo creo que ellos también lo están sintiendo así y que la sigan apoyando de esa forma. Y bueno, señoras y señores, queremos conocer a las ganadoras, mi estimado Jairo. Y bueno, tendremos, les recuerdo, dos ganadoras. ¿Dos ganadoras? A ver, dos ganadoras. Una será la que eligió el jurado y otra será la que eligió el público a través de sus votaciones. Bueno, estamos ya a punto, aquí les están entregando ya el, digamos, el resultado. En este momento, Mafe, cuando, aunque el vestido artesanal es parte de todos los regalos que ustedes reciben, ¿uno se siente igual cada vez que hay el artesanal, cada vez que hay, no importa cuál sea la categoría? No, completamente. Yo digo, el artesanal es muy importante porque es donde mostramos nuestra cultura, de cada departamento, donde nos diferenciamos. Entonces, nosotras queremos que todo salga perfecto. Igual estamos nerviosas porque queremos que todo salga impecable, pero yo creo que todas lo hicieron increíble. Además, Caro y Mafe, hacía rato yo no veía un vestido, unos vestidos tan preciosos, tan elaborados, y que además muchas de las niñas fueron parte de su propio diseño, lo cual lo hace mucho más valioso, porque yo creo que todas estuvieron completamente involucradas. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Es poder resaltar el trabajo de nuestros artesanos colombianos que tejen con hilos de amor cada uno de los diseños que hemos visto en Pasarela en esta noche maravillosa. Sé que Mafe nos va a ayudar a entregar los premios. Sabemos que en la Plaza de la Proclamación, si quieren, miren, asómese, mi estimado Jairo, ¿cómo está la gente allá abajo tan animada? ¿Cómo están las reinas en la Pasarela? Y sé que Mafe nos va a ayudar a entregar los premios, pero yo ya le tengo aquí al ganador del jurado. ¿Usted tiene allá al ganador del público? Yo tengo el del público, Caro, y tú tienes el del jurado. ¿Cuál damos primero? Bueno, varias cosas importantes para que las chicas que nos están viendo. La ganadora, la que nombremos, ¿ok? Serán dos ganadoras, pero la ganadora número uno y la número dos debe venirse a la punta de la tarima, por favor. Ya saben, en la Pasarela, para que podamos verla, para que la gente pueda... Además, la cámara va a estar muy pendiente de ella, de mostrarle, porque además, quiero decirte una cosa, Caro, yo tengo aquí el puntaje, vamos a dar primero el del jurado, pero qué puntaje tan cerrado, déjame decirte. Esto ha sido completamente, yo pienso, fotofinish, como dicen vulgarmente. Así que, vámonos, nos vamos, entonces, Caro, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a despedir a Máfe, mi estimada Máfe, a disfrutar, a gozar, donde están las reinas, donde a usted le corresponde, la mujer más bella de Colombia, María Fernanda Aristizá Balurrea, que entregará corona el próximo 14 de noviembre. Oye, Caro, ¿y tú por qué no fuiste candidata nunca? Bueno, eso no ha estado en mis talentos, pero muchas gracias por lo que me toca. Yo creo que aquí mi amiga Caro, que es una también de las periodistas de nuestro canal Telecaribe, no solamente es una mujer maravillosa, sino que además hace una labor, que hubiese sido una señorita urivar o cartagena espectacular, mi querida Caro. Yo por qué no hablé con Javier en su momento, ni con mi tía Cecilia, ni con toda la familia, y la hubiéramos tenido acá. Además, te digo una cosa, por ahí veo a muchas señoritas Colombia, a muchas reinas, está Connie Quintero, que fue señorita Sucre, está Ariana Gutiérrez, señorita Colombia, está Vanessa Mendoza, que también fue señorita Colombia, así que nos acompañan varias soberanas también que han pasado por esta Cartagena disfrutando también de esta noche maravillosa, ¿no, Caro? ¿Sabe qué, mi estimado Jairo? Yo soy feliz porque soy la reina de Bolívar, del departamento, y lo recorro de sur a norte, lo disfruto, y además quiero mostrárselos a todos ustedes porque es el orgullo de mi corazón, los destinos mágicos de Bolívar, nuestro departamento maravilloso, de verdad, un Bolívar para todo el mundo, señores. ¿Por qué no llamamos al jurado, jurado de nuevo? Vengan para acá, vengan acá los jurados, por favor, vamos con los jurados para saludarlos, para que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia. Hernán Sahar, de Mompós para el Mundo, Hernán, cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Bueno, de verdad quiero felicitar a todos los diseñadores porque hicieron un trabajo maravilloso, las niñas preciosas porque se lucieron, le pusieron actitud, hicieron su performance al lucir cada su inspiración de los diseñadores, pero bueno, solamente podríamos elegir una. Hernán, qué placer, Dianita, como siempre tú también dando ese toque costeño, hemos visto tantas reinas en la historia de, no solamente del concurso nacional de belleza, sino reina del carnaval, muchas reinas. Venga para acá, Dianita, Hernán, déjamela aquí al leito. ¿Cómo ha sido para ti, Dianita, esta experiencia? Bueno, primero que todo, maravillosa estar delante. Antes estaba participando, ahorita estoy evaluando cada uno de los trabajos. Colombia es un país floricultural y este es el momento que tienen que mostrarlo. Yo creo que elegimos un vestido con técnicas nuevas, muy limpio, muy hermoso, todos están lindos, pero había que escoger uno. Hace poco tuve el placer de compartir en Ixel Moda con este personaje, Juan Pablo Socarrás. Buenas noches y qué alegría tenerte aquí con nosotros hoy viendo la belleza de estas mujeres, pero sobre todo las creaciones de nuestros artesanos colombianos. Es un honor para mí estar esta noche con ustedes y viendo cada técnica y cada oficio en nuestro país. Somos un país hecho a mano, como lo dice el eslogan del Reynado Nacional de la Belleza. Y eso es lo que vamos a premiar esta noche, lo hecho a mano y lo hecho por nuestros artesanos. Bueno, siendo así, mi querida Diana, mi estimado Hernán, mi querido Juan Pablo, nosotros vamos a contarles a todos los colombianos y al mundo entero cuál fue ese diseño, ese traje artesanal que ustedes decidieron, que era el mejor de la noche. Se lo dejo a usted, mi querida Caro. Atención, señores. Qué alegría decirles a todos ustedes que el traje ganador de esta noche es el de la señorita Nariño. María Alejandra Enríquez, un diseño de Álvaro Leighton, un precioso diseño el que lució la señorita Nariño en esta noche y que tuvimos el placer de compartir en vivo y en directo con todos ustedes. Señorita Nariño, vamos al inicio de la pasarela de la tarima para que todos lo puedan apreciar. Mi caro, yo quiero ahora invitar, porque éramos tres esta noche, sino que mientras cogió una cuerda, porque lo vi que se estaba subiendo así como con una cabulla tipo Tarzán, Giovanni, Giovanni Busto, Giovanni, venga para acá. Gracias, señores del jurado, muy buena noche para ustedes. Qué honor compartir. Y bueno, ahora sí tomo mi lugar en la mitad de estos dos caballeros en una noche cartagenera, llena de verdaderas estrellas, nuestras aspirantes al título de señorita Colombia. Quiero contarte, Caro, que hubo casi 100.000 votos en la noche de hoy. La votación, ya yo lo sabía porque he visto a la gente conectada en todas nuestras redes sociales y créanme, fue bastante, bastante reñido. Pero, ¿será ya? ¿Será que damos ya el veredito, señores? Calma, calma. Vamos a... Miren, miren, miren lo que está pasando en pantalla, compañeros. La señorita Nariño está recibiendo este premio maravilloso de nuestra señorita Colombia, María Fernanda Aristizábalurrea. Bueno, señores, el público generalmente también hace parte, que recuerde que también va a ser el quinto jurado en la noche de coronación este domingo y el público ha decidido que es la señorita Córdoba, señores. ¡Córdoba! Un aplauso a Córdoba. Es la ganadora de las personas que están viendo la transmisión en ese momento. Las personas que votaron a través de votar.srtacolombia.org. Te cuento, 24.787 votos por la señorita Córdoba en la noche de hoy. Eso lo que reafirmo una vez más, que los 87 años que tiene el concurso nacional de belleza están más que vigentes. Este concurso aquí en Cartagena es el que ama a la gente, definitivamente. Es un concurso muy amado por los cartageneros y por todas las personas que no se han despegado de nuestra transmisión. Una transmisión bastante concurrida. Así es, Giovanni. Así es, Caro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Creo que no falta más que invitar este sábado. Vamos a una pausa y regresamos para informarles de lo que está pasando. Señor, Colombia, un país hecho a mano. Regresamos. Este sábado 13 de noviembre, disfruta de la elección de la señorita Elegancia Primatela y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Vívelo desde las 2.30 de la tarde, en directo, desde Cartagena. Colombia, más que belleza. Velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia, Colombia 2021. Vívelo este domingo 14 de noviembre, desde las 8 de la noche. Colombia, más que belleza. Vídeo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu boda o evento en Cartagena, Bodas y Eventos Mónica del Risco te acompaña. Organización de bodas y eventos, selección de locaciones, banquetes, alimentos y bebidas, decoraciones y diseño floral, alquiler de mobiliario, ambientes e iluminación, grupos musicales, fotografía y maquillaje, personal de logística. Teléfono 313-5193-144, 310-685-1895, 672-2963. Síguenos en Facebook, Bodas y Eventos Mónica del Risco, Instagram, Bodas y Eventos Mónica del Risco, email, bodasyeventosmonicadelrisco.com. ¡Gracias! 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 Este sábado 13 de noviembre, disfruta de la elección de la señorita Elegancia Primatela. y desfile en traje de baño, las más bellas por Colombia. Vívelo desde las 2.30 de la tarde, en directo, desde Cartagena, Colombia. Más que belleza. Velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia 2021. Vívelo este domingo 14 de noviembre, desde las 8 de la noche. Colombia, más que belleza. Eseguenos en contacto arriba, cu Pixar fortaleza para присcite el clínico,р Facebook,т editores, Universidad de couldadela. Cine de las 5. Roux, Vívelo este domingo 16 de noviembre, es un globo 150 de noviembre. Esegu Santos frasi. Y en AX puré del tiempo 14 de noviembre del ciclo. Empezamos el control. Cine de las 11 de noviembre, hasta el final La nueva이�icitación, Guter Girón, la nueva Uranusas trovccionadas diminuibles, soc Ministerio de la Stationio Bueno, ha sido una noche maravillosa, Giovanni, muchas gracias, Caro, muchas gracias. Tenemos a dos ganadoras maravillosas, Nariño por el jurado y Córdoba por los votantes. O sea, por ustedes en casita. Vamos a recordarle a las personas en nombre de cada traje artesanal de los ganadores de esta noche, chicos. Sí, señor. María Alejandra Enríquez Cuerpo, señorita Nariño, lució un traje esta noche denominado Nariño, donde el verde es de todos los colores. Un diseño de Diego Barrera, Victoria Ligia Burbano, Jennifer Guerrero Pantoja, Germán Ovando y Richard Valderrama. Y por su parte, la señorita Córdoba, que fue la gran ganadora de ustedes, del quinto jurado, que son los colombianos, fue el Mercado de Lorica Patrimonio Cultural, de Alexis Reyes Motiel, María Fernanda Suárez Talaigua y Andrés Salgado Pérez. El traje ganador fue el de la señorita Córdoba. Ahí la están viendo ustedes en cámara en ese momento y en la tarima. Todas las personas que están en ese momento en la plaza de la proclamación de nuestra ciudad de Cartagena de Indias. Escenario ese año del gran desfile artesanal del concurso nacional de belleza. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Caro, te dejo la despedida para ti. Ha sido un placer para nosotros compartir contigo y como siempre, con Caro me quiero yo donde sea. Jairito, Giovanni, toda la gente que está conectada en esta Colombia, un país hecho a mano. Gracias por acompañarnos en este nuestro desfile en traje artesanal desde el emblemático Palacio de la Proclamación en Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar. Con esto nos despedimos, señores. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, límite, ya está. Gracias. 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 Gracias.